En Totana, debido a la fase 1, desde hace varias semanas tenemos algunas restricciones. De ellas, una es que no se puede salir o entrar al municipio sin tener un motivo justificado de trabajo o de salud. Otra de ellas, no solamente para Totana, sino para toda España, es el famoso toque de queda, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. A pesar de estas restricciones, lo que vamos a preguntar hoy en Totana Noticias, aquí a la gente de Totana en la calle, es si ellos creen que se está cumpliendo la de salir y entrar al municipio y, por supuesto, qué opinan de este famoso toque de queda. Así que, a continuación, vamos a ver lo que nos cuentan. Como sabes, en Totana una de las restricciones que tenemos es que no se puede salir del municipio o entrar, a no ser que tengamos un motivo justificado de trabajo o de salud. ¿Y entonces crees que la gente de Totana lo está cumpliendo? Pues yo pienso que no, porque la gente está ya muy cansada y, al final, pues no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Hombre, las estadísticas dicen que no. Entonces, el problema lo tenemos y a la vista está que, por muchas medidas que tomen, este tema es que cada uno actúe según crea que tiene que actuar. Pero estadísticamente no se está cumpliendo. Motivo hay 100.000, pero estadísticamente no. Creo que no, porque hay fuentes alrededor mía y, aparte, de mi trabajo, que confirman que no. Y por mi trabajo viene gente de Alhama, de Aledo... Bueno, pero por trabajo sí se puede... No, no, que vienen a conseguir un servicio aquí en Totana. Pero el porcentaje, no sé, a lo mejor un 20% o un 30%, pero que la gente sigue entrando y saliendo. Como hay pocos controles, pues se relaja la cosa. No, para nada. Porque es que más que yo tengo a los conocidos, que yo la veo que los fines de semana están en Mazaro, en Chiringuitos, tomándose la cerveza. Entonces, incumplimiento total. Pues yo creo que lo que hacemos más de mi edad, luego, luego, casi, casi, porque salimos y, estrictamente, llevaron al crío al cole, a los nietos y ya está. Pero los jóvenes, yo por la parte que me toca, que tengo zagales con 22 años, navego para que no se vayan por ahí ni nada. No, pero dentro de eso, hacen lo que quieren. ¿Qué te voy a decir? Y yo, por la gente que veo por aquí, Mayor, ya cuando es a media tarde, pues se recogen. Porque tienen que salir, aunque sea un cuarto de hora. Porque si no, ¿qué hacen? No, yo creo, yo creo por un lado que sí, por otro que no. ¿Por qué? Porque, pues, no lo sé a mí. No, la gente que va, si sale, se va y todo. Y la verdad es que no. Pues yo, en principio, veo que sí. Tampoco es que lleve mucho tiempo, pero sí, bueno, yo lo poco que veo que voy al trabajo y vengo, sí lo están cumpliendo. Pues realmente, ahora mismo pienso que no. Porque, de hecho, yo trabajo fuera y desde que pasamos a fase 1, hubo un tiempo cuando solo dejaron una entrada y una salida en la autovía. Que sí que estaba y la gente solo respetaba, pero es que yo ahora estoy saliendo y no he visto un control en todo el tiempo. Entonces, creo que no. Yo creo que, a ver cómo te lo diría, yo creo que echa la regla, echa la trampa. Y siempre hay alguien que se cree un poco más listo que los demás, pero las normas, evidentemente, están hechas para respetarlas. Creo que los años también te dan un poco de... y las cabezas también te dan un poco de esa serenidad y de esa seriedad para cumplir tanto esa como cualquier otra, quiero decirte. Es mi opinión, la mía. Yo opino que, como todos los días, tengo que salir a trabajar, a desplazarme desde aquí de Totana, a Molina de Segura. Y pienso que los mayores focos de infección son las empresas. Porque yo trabajo en una empresa que en una misma planta hay 200 personas y quieras que no, aunque llevas tu mascarilla y tal, en la hora del almuerzo y en la hora de las comidas, pues siempre hay... no es contacto porque estamos separados con mamparas, pero estamos en el mismo habitáculo. Es lo que yo digo. Entonces, es una cosa extraña que me digan, no puede salir, pero sí puede salir a trabajar, sí puede salir. Hombre, al médico sí, lo entiendo, pero el trabajo, empresas que pueden hacer teletrabajo y tal, pues en una misma planta hay 500 trabajadores, por mucha mascarilla que lleven, al final, en algún momento o cuando va al aseo o cuando va al almuerzo, pues hay más riesgo que en una reunión de seis personas. Y respecto a otro tema, ¿cuál es tu opinión sobre el ya famoso toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana? Lo veo bien, lo veo bien. Lo único son la hostelería, que deberían de hablar con... tratar sobre los hosteleros para que su trabajo no decaiga, ya aparte de la situación tan precaria que lleva. A mí es que no me afecta, porque la verdad tampoco salgo mucho por la noche, con lo cual, pero bueno, si es para controlar un poco más el tema, pues me parece bien. Pues yo pienso que hay gente que le está afectando muchísimo, porque a lo mejor podría estar en un bar hasta las 12 de la noche con las medidas, de esta manera al cerrar antes, pues antes se va la gente a buscarse la vida. Entonces a mí por desgracia no me afecta, porque yo no salgo por la noche ya, pero hay gente que sigue sin hacerlo. Te recogen antes, pues antes te buscas la vida para irte. Pues mejor. Cuanto menos se pasean por la calle, mejor. Es que yo no entiendo por qué no pueden estar 15 días en la casa, todos sin salir, aguantando, comprando la comida por online y salir solamente al trabajo y las necesidades más grandes. De esta manera si se sale del coronavirus, si no, no. Hombre, a mí me parece de maravilla. Pero yo comprendo que hay personas, porque por la zona que vivo hay mucha gente extranjera también que suelen bajar a las 5 de la mañana, a las 5 y media, incluso a las 4. No creo que se metan con ellos, porque baje, pero yo me parece bien. Si eso nos ayuda a superar lo que tenemos. Que esto lo veo un absurdo, porque lo ponen a las 11, en vez de ponerlo más temprano, lo ponen a las 11. Y lo veo muy absurdo para todo esto, ¿eh? Es que a las 11, tú dime tú a mí a las 11. Si ya ha salido, ya ha pillado todo. Cuando en otros lados lo dejan hasta las 12. Como en Madrid. Pues lo veo muy mal, porque el comercio, lo que es el tema de la noche, lo están echando a perder. Pues a ver, si lo han hecho por la gente joven, que creo que ha sido más que nada por la gente joven, la gente joven va a salir saliendo de tardeo. Y está afectando sobre todo a la hostelería. Entonces me da mucha pena la gente de la hostelería. ¿Que lo han considerado así? Pues sí, pero que no lo entiendo, pues no. Y de hecho yo trabajo en la planta COVID. Y estoy viendo lo que hay. Y no es solo gente joven. Entonces, ¿lo están haciendo por ellos? Pues sí, pero no entiendo, no entiendo el motivo. A mí me parece que en mi vida personal no influye en gran cosa. Quiero decir, pienso que influirá a lo mejor para gente que es más joven o que tiene una vida nocturna más grande. No sé exactamente. Pero yo tampoco, eso es mi opinión. Pero yo a mi vida personal, hombre, influye evidentemente. Porque si quiero salir a cenar o quiero irme a casa con una amiga, aunque seamos menos de 6 o alguna cosa así, pues me restringe un poco. Pero pienso que si eso frena, quiero decirte, si lo frena, pues se hace igual que se está haciendo a los demás. Pues yo opino que igual que puede ir a cenar de las 9 a las 11, pues está cenando desde las 7 y acaba antes. Al final te vas a juntar igual y, o sea, vas a quedar con las mismas personas un poco antes y ya está. Sin embargo, a lo mejor para la gente joven que hacía botelleos, que yo creo que ya no se hacen esos botelleos, porque ahora mismo esa norma no veo que influya mucho en que el COVID se vaya a frenar. Realmente pienso que debemos aprender a convivir con él y tomarlo como algo habitual, como una enfermedad que tenemos y saber que está ahí y que no se va a solucionar tan fácil hasta que no se encuentre la vacuna o el remedio médico y ya está. Bueno, pues estas han sido algunas de las opiniones que hemos encontrado hoy en Totana por la calle. Como ya sabéis, sería imposible pedirle la opinión a todo el mundo, así que desde aquí, desde este vídeo, os animamos a los que lo estéis viendo a que aquí debajo, en los comentarios, dejéis vuestras opiniones, que seguro que serán de gran valor. Como siempre, nos vemos en el próximo reportaje. Hasta pronto.